¿Qué es el pueblo de Israel? ¿Qué es el pueblo de Israel? ¿Qué es el pueblo de Israel? Pero antes de entrar en el libro, propiamente dicho, me gustaría que podamos analizar hoy, otra vez, el simbolismo que tiene el Éxodo. O sea, lo que representa realmente para el pueblo judío, obviamente, pero para nosotros en la Biblia. Y una de las preguntas que hacíamos en el grupo de noticias que mandábamos es, ¿recuerdan algún exilio en la Biblia? O mejor dicho, perdón, un Éxodo. Quiero aclarar esto, que vamos a ver que el Éxodo es la reversión del exilio. Es decir, si en algún momento fuimos exiliados, el Éxodo es el regreso. Voy a poner regreso. Si el exilio es una separación de Dios, el Éxodo es una vuelta hacia Dios. Pero ¿recuerdan, para ver algunas tipologías del Éxodo, en la Biblia alguna salida, alguna vuelta? Bien, bien, Marta recuerda el libro de Ruth. Recuerda como la historia de Ruth, ¿no? Porque había hambre. Es similar. Exacto. Exacto. Bien, muy bueno. Ese es un gran ejemplo. O sea, todo el libro de Ruth, que habla de Noemí, que se va con su esposo y sus dos hijos, y se van a Moab porque había hambre. Ahí sus hijos conocen a sus esposas. Una de ellas es Ruth, ¿no? Y después cuando muere el esposo de Noemí, y mueren sus dos hijos, queda Noemí con sus dos nueras. O sea, estaba Ruth, ¿no? Y ella decide, Noemí decide volver, pero le dice a Ruth y a la otra chica, no hace falta que me acompañen, yo voy a volver, el Éxodo, porque ya no tengo más nada en este lugar, ¿no? Y ahí es donde Ruth regresa, hace como un éxodo, ¿no? Con Noemí, después va a conocer a vos, y bueno, va a ser parte de la descendencia del rey David y demás. Pero interesante, ahí hay un éxodo, un exilio, digamos. Me fui porque había hambre, pero luego regresé. ¿Qué más? A Jerusalén. A Jerusalén. A Jerusalén. Moisés. Bien, o sea, Belén recuerda entonces un éxodo literal, digamos, que es el regreso del pueblo de Israel hacia, estaba en Babilonia, perdón, hacia otra vez Jerusalén, ¿recuerdan? Con Emías, con Esdras, que otra vez reconstruyen toda la ciudad y demás. Y obviamente el prefigurado, el figurado, que es el de Jesús, ¿no? Que es este nuevo Moisés, que obviamente está comenzando este éxodo para volver a una tierra que no tiene que ver con algo físico, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguno? Sí, Richard. Bien, ahí Ricardo nos recuerda el de Jesús cuando tiene que salir a Egipto porque, recuerdan, Herodes está intentando asesinar a todos los niños recién nacidos porque le habían dicho que el rey de Israel había nacido, ¿no? Y él era el rey de Israel y si vamos a tener competencia vamos a tener que sacarlo del medio y es de ahí donde tiene que viajar a Egipto, ¿no? Y es otra vez una figura del pueblo de Israel, ¿no? Yendo a Egipto y después volviendo, ¿no? Ahí está el éxodo. ¿Algo más? ¿Hay tantas? Sí, Marce. Bien, recuerdan porque había sido exiliado. Primero fue exiliado Moisés, ¿no? ¿Recuerdan por qué? Porque había matado a un egipcio, ¿no? Entonces el exiliado está 40 años lejos y después el Señor se le revela, se le presenta como el yo soy y lo hace regresar. ¿Otro? ¿Hay tanto? Sí, ve aquí. Interesante. ¿Ven la figura del hijo pródigo? Como un exilio, ¿no? El hijo menor le pide el dinero de adelanto de herencia para irse a una ciudad lejana. En esa ciudad lejana malgasta todo su dinero y en un momento dice, bueno, yo en la casa de mi padre tengo... Y vuelve. ¿Y recuerdan qué dice el padre cuando lo ve de lejos? ¿O cuando lo recibe? ¿Qué es lo que dice? Mi hijo estaba muerto. ¿Ven? Mi hijo que estaba muerto ha vuelto, ¿no? Ha vuelto a la vida. Pero no es que estaba muerto literal, sino que era una condición en la que estaba. ¿Algún otro? Hay cientos. Pero los hemos visto, por ejemplo, bueno, el mismo... Analia me recordó esta mañana, ¿no? Abraham saliendo de Ur de los caldeos, ¿no? Saliendo de ahí para ir a una tierra, ¿no? Por ejemplo, también cuando Jacob está con Labán. Jacob está con Labán. De hecho, Jacob es maltratado o engañado cuando está con Labán y él decide regresar otra vez, ¿no? Y en el regreso también se va a encontrar con la presencia de Dios. ¿Recuerdan? En ese sueño que tiene acostado en una piedra y demás. Los hermanos de José. Jonás. Jonás también es una especie de regreso, ¿no? Porque él está yendo lejos de la presencia de Dios y Dios utiliza a este pez como un medio de misericordia para traerlo otra vez a los propósitos de Dios, ¿no? Bien. Exacto, bueno, y esto se está cumpliendo inclusive hoy literalmente con el pueblo étnico de Israel que está como desde 1948 volviendo de a poco a esta tierra. Así que esto del éxodo no es una cuestión, insisto, no es un dato histórico o es un hecho histórico en el cual podemos nosotros analizar, sino que es un hecho mucho más profundo y teológico que expresa el deseo de Dios de rescatar. Y es más, podríamos volver a Génesis 1, porque hace, ¿recuerdan cómo estaba Génesis capítulo 1, verso 1? Y la tierra estaba desordenada, vacía y demás. Y él, ¿qué hace Dios? Transforma la muerte, el desorden, en orden, en vida, ¿no? Entonces está como sacando de una condición en la que estaba la tierra y poniéndola en una condición donde fructifica, donde hay bendición, donde está su presencia. Pero, ¿qué hace el hombre en Génesis 3? Rechaza el gobernar con Dios y usar la sabiduría divina y utiliza la sabiduría humana que produce. Entonces, son exiliados, ¿recuerdan? Son exiliados hacia el oriente, hacia el este. Eso es lo que hemos visto durante mucho tiempo, ¿no? El exilio hacia el oriente, hacia el este. Y después cuando viene la historia de Caín y Abel, ¿recuerdan? También, ¿no? Cuando Caín asesina a Abel, ¿hacia dónde es exiliado? Hacia el oriente, ¿no? ¿Y qué siente, recuerdan qué siente Caín cuando es exiliado hacia el oriente? Cuando Dios le dice, vas a estar errante, tiene miedo, ¿no? Entonces vamos a agregar algunas cosas en esta condición, ¿no? Miedo, ¿qué más? ¿Qué más siente? ¿Qué es lo que hace? ¿Una? Exacto. Vamos por la inseguridad. Sí, una sensación, ¿no? Sí. Exacto. Exacto. Caín siente una sensación de que algo... Claro, ¿por qué? Porque ahora está lejos de la presencia de Dios, del lugar de seguridad. Podríamos poner acá seguridad, ¿no? Está lejos de la seguridad. Entonces él tiene que, ¿recuerdan? Construir una ciudad. Sí, incertidumbre. Porque de hecho es... Dios le dice que va a ser errante. Y recuerdan que él se establece en una ciudad llamada Not. ¿Qué representa Not? ¿O qué significa la palabra Not? ¿Recuerdan? Vagabundo. O sea, errante. Significa exactamente eso. Por eso representa eso, ¿no? Esa incertidumbre de estar en un lugar que no es el mío. No sé si a ustedes les pasa, pero en algún momento que han estado lejos de su casa o durmiendo en otro lugar, uno no se siente con la comodidad de estar en su casa. Entonces cuando uno está ahí, lejos de su lugar de seguridad, tiene cierta inseguridad, ¿no? Y el hecho de volver es un motivo de alegría. Bien. Entonces nosotros tenemos... Miren, vamos a buscar, por ejemplo, Ezequiel 36. Vamos a buscar Ezequiel 36. Y vamos a leer, miren cómo Ezequiel usa muchísimo el lenguaje de Éxodo, que es esta vuelta, este regreso a la presencia de Dios. Y en Ezequiel 36, miren cómo predice el exilio, o sea, primero el alejamiento del pueblo de Israel de Dios. Dice Ezequiel 36, vamos a leer el verso 17. Miren cómo lo adelanta. Entonces Ezequiel 36, 17 dice, Hijo de hombre, cuando la casa de Israel moraba en su tierra, ¿qué hacía el pueblo de Israel? La profanaban con sus caminos y con sus malas obras. Sus caminos ante mí eran como trapos de inmundicia, ¿no? Todos sabemos qué significa... Algunos tienen la inmundicia de menstruo, ¿no? Por lo cual derramé mi enojo sobre ellos por la sangre que vertieron sobre la tierra. ¿Qué estaban haciendo el pueblo de Israel? Vamos a tratar de entender qué estaba ocurriendo. ¿Qué estaban haciendo? Si acá Dios está diciendo que en la tierra, en mi tierra, donde está la presencia de Dios, dice derramaban sangre sobre la tierra. ¿Qué significa esto? Violencia, ¿no? Muerte, violencia, compiten, ¿no? Caín y Abel. Bien, entonces hay derramamiento de sangre. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice, y porque la habían profanado con sus ídolos, ¿no? También había idolatría. Verso 19, y los esparcí entre las naciones y fueron dispersados por los países. ¿Qué es esto? Exilio, ¿no? ¿Ven? Ese fue el resultado. Si ustedes están en mi tierra, en mi presencia, y lo que hacen es simplemente expresar violencia, muerte y derramamiento de sangre, yo lo que tengo que hacer es exiliarlos, sacarlos de la tierra. ¿Por qué hay que sacarlos de la tierra? ¿Por qué están profanando su nombre? Bueno, a ver. ¿Para no? Para no contaminarla. ¿Qué más? Pero, ¿por qué Dios dice, che, yo los traje de un lugar, los puse en esta tierra, el tabernáculo está en este lugar, o el templo ya en ese momento, la presencia de Dios está ahí, pero lo único que hacen ustedes es violencia, guerra, muerte, se pelean, compiten entre ustedes, ¿eh? Son hermanos. Entonces yo lo que tengo que hacer es sacarlos de este lugar. ¿Por qué? Bien, porque ahí está la presencia, porque trae vergüenza, ¿qué más? Castigo. ¿Cómo? Bueno, para que se arruinan fuera de su lugar, bien. Bien, no están representando a Dios, entonces yo, ¿qué tengo que hacer? Si yo dejé a un grupo de personas en este lugar y les dije, ustedes me tienen que representar, hicimos un trato, un pacto, ustedes me tienen que representar, por favor, lo voy a hacer sencillo, por favor, pórtense bien, no se peleen, ¿ok? En síntesis. Se va Dios y ¿qué hacen ellos? Se pelean. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Sacarlos de ese lugar, solucionar el problema y después volverlos a traer. Y miren cómo lo expresa Ezequiel, miren. Verso 21, en Ezequiel 36, ¿eh? Dice, pero yo me compadecí, ¿a causa de qué? De mi santo nombre. ¿Qué era lo que estaba en juego? Exacto. Es decir, el problema de que los israelitas se mataban unos a otros, no era simplemente una cuestión de justicia, que paren un poco de matarse, sino que lo que estaba en juego había algo más que eso, que es que estaba en juego su nombre. Y si ustedes me están representando, che, la gente de afuera está viendo a ustedes cómo se asesinan, y, pero, ¿qué clase de Dios es el de ustedes? Que ustedes lo expresan de esa manera, se matan unos a otros. Yo no quiero estar con ese Dios. Entonces dice, yo me compadecí a causa de mi santo nombre, dice Dios, el cual profanaron los de la casa de Israel entre las naciones donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel. Así dice el Señor. No por ustedes hago esto, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual ustedes profanaron entre las naciones donde habéis llegado. Y yo santificaré mi gran nombre. Ven que a Dios le importa su nombre. ¿Por qué a Dios le importa que se hable bien de su nombre? ¿No suena egoísta esto? Bien, pero ¿por qué Dios se enoja que él está quedando mal parado? Lo voy a decir así medio bruto. Ahí está. Exacto. Porque recuerdan a Abraham, ¿no? Yo quiero bendecir a todas las naciones. Yo quiero que todas las naciones otra vez vuelvan a este lugar. Pero si ustedes están siendo ese medio para atraer a las naciones a este lugar, el medio que estamos usando no está funcionando. Están haciendo cualquier otra cosa menos representar mi carácter. ¿Me siguen? Exacto. Esa es la promesa, ¿no? Le dice a Abraham, yo quiero elegirte a vos, pero para bendecir a todas las naciones, incluida a Babilonia, incluida a Siria. Dios quiere que todas vuelvan hacia él. Pero si él deja un mediador para mediar entre Dios y las naciones, que es el pueblo de Israel, y ese pueblo de Israel se comporta totalmente contrario a su carácter, entonces vamos a hacer una cosa. Yo tengo que intervenir, porque acá lo que está en juego es la bendición para todas las naciones. O sea, que todas las naciones puedan volver. Entonces dice, 23, entonces yo santificaré mi gran nombre que fue profanado entre las naciones donde fuiste. Y miren cómo termina. Y las naciones sabrán que yo soy Dios. ¿Ven? Las naciones sabrán que yo soy Dios. Cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. ¿Y cómo va a ser santificado? Miren, lo dice el 24. Por cuanto yo os tomaré de entre las naciones y os recogeré de todos los países y os traeré otra vez a vuestra propia tierra. ¿No? Otra vez el éxodo. Otra vez volver a esta tierra. Y es de ahí donde nosotros leemos esto que conocemos, algunos de nosotros conocemos bien, que dice y rociaré agua limpia sobre vosotros, seréis limpios de todas vuestras inmundicias, limpiaré todos vuestros ídolos, daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y haré que andéis, y pondré, perdón, dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obras. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Volver, ¿no? Al éxodo. Y vosotros me seréis por pueblo, yo seré a vosotros por Dios. Y miren lo que dice el verso 30, en este lenguaje que ya estamos acostumbrados desde Génesis. Y multiplicaré el fruto de los árboles, verso 30, y el fruto de los campos, para que nunca más reciban el oprobio del hambre entre las naciones. Y el 32 dice, para que quede claro, no por ustedes hago esto, ¿eh? Sabedlo bien. Avergonzados y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, oh casa de Israel. Entonces, si este mediador, que es el pueblo de Israel, no está haciendo lo correcto, no está representando a Dios, está en juego la bendición para todas las naciones. Entonces yo tengo que exiliarlos, solucionar el problema y volver a traerlos. Entonces Dios dice, yo los voy a volver a traer, pero en ese regreso, en ese éxodo, quiero que quede claro que lo que está en juego es mi nombre. Yo lo hago por amor a mi nombre, ¿no? Entonces Dios los hace regresar y esa es la expresión, dice Jeremías, de de que Dios está santificando. Esa es la expresión, Dios está santificando. Entonces se entiende que lo que nosotros estamos viendo es que el éxodo, otra vez, es mucho más profundo que un hecho histórico. Es una expresión del carácter de Dios donde hay muerte, donde no está la presencia, donde hay miedo, inseguridad. Dios nos saca de este lugar para colocarnos o regresar a este lugar donde sí hay vida, donde hay presencia, donde hay seguridad, donde no hay miedo, donde hay paz. ¿Recuerdan algo en el Nuevo Testamento que haga eco de esto? ¿Algún pasaje? La propia salvación, ¿cómo es la propia salvación? ¿Qué dice Dios, por ejemplo, en Primera de Pedro, en Juan? ¿Cómo es la salvación? ¿Cuál es el concepto de salvación? Recuerdo cuando dice Pablo que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Está bien? Al reino de la luz. Entonces, ese es el éxodo para nosotros. O sea, es que Dios transforma la muerte en vida. ¿No? El gozo o la tristeza lo transforma en gozo. ¿Ven que ese es el proceso de Dios? Todo lo que está muerto, sin vida, en desorden, Dios hace una transformación y esa es la salvación. Podemos poner acá, ¿no? Que es el proceso de salvación o de santificación donde Dios nos coloca en otro lugar. Y recuerden que siempre es lo que está en juego es su propio nombre. Es decir, la motivación para sacarnos de este lugar a este lugar es para que nosotros en este lugar podamos todavía manifestar. Porque la iglesia ahora es una especie de nuevo Israel que está representando lo que es el carácter de Dios a las naciones. O sea, la gente de afuera tiene que vernos a nosotros y ver cómo nos tratamos entre nosotros. Y de la manera en que nosotros nos tratamos es que vamos a estar representando a Dios. Entonces, siempre sigue siendo el mismo ejercicio, ¿no? Nosotros generamos un exilio. O sea, Dios nos tuvo que sacar. ¿Recuerdan? En el jardín del Edén había querubines que no permitían el regreso porque antes de regresar, antes de regresar, tenemos que solucionar este problema que es nuestro corazón. Por eso ahí Jeremías dice, yo te tengo que dar un corazón nuevo. Tengo que sacarte el de piedra y darte uno de carne. Uno que tenga sensibilidad. Uno que pueda representarme de verdad. No como hacía el pueblo de Israel, ¿no? Entonces es necesario que Dios coloque su espíritu en nosotros para hacer lo que nosotros nunca podríamos hacer. ¿Bien? Entonces, miren, vamos a ver, si ustedes analizan todos los evangelios, van a ver llenos de figuras del éxodo. Es decir, todos regresos o situaciones que me vinculan con esa situación particular histórica que fue el éxodo. Pero no como, otra vez, no como un hecho histórico simplemente, sino porque hay algo mucho más. ¿Recuerdan algo que les haga recordar en los evangelios al éxodo? Sí, Marce. Muy bien, pensando por la salvación, si bien es un hecho confirmado con el sacrificio de Jesús, también como estamos en ese éxodo, también es un hecho futuro, o sea, como que estamos transitando ese camino a la salvación. Exacto. Buen detalle, que quise llamarse porque el éxodo no se ha terminado para nosotros. O sea, vamos camino a, no somos peregrinos. Sí, Mirta. Porque en algún momento un peregrino tiene que ver con todo y todo es un peregrino. Totalmente. Por eso, nosotros hemos comenzado este éxodo, ¿no? Hemos salido de este lugar de muerte, pero todavía quizás no estamos en la presencia completa de Dios, sino que estamos en una especie de desierto que podríamos representarlo así, que es nuestra vida, donde de alguna manera tenemos un peregrino un adelanto de la presencia de Dios, porque el Espíritu está en nosotros, pero todavía no está la, y esto va a ocurrir como dice Apocalipsis, ¿no? Cuando Dios descienda con la nueva Jerusalén e instale su presencia entre nosotros. Es un nuevo comienzo, es una nueva creación, ¿no? Bien, ¿recuerdan algo más del Evangelio que hable del éxodo? Habíamos visto. El encuentro con la mujer samaritana lleva a que ella pueda traer a esa gente que estaba en un gran en un ciudadano, digamos, porque creían estar haciendo bien, pero en realidad no, a conocer, a buscar esa agua arriba. Bien, o sea, la mujer samaritana, como tantos otros ejemplos de personas que tienen que volver, de hecho, inclusive, es una cuestión de comprender, ¿no? Pero hay algo, ¿recuerdan la transfiguración? Cuando sube Jesús al monte y está con Pedro, Juan y Jacobo y hay una revelación donde aparecen Moisés y Elías y el rostro del Señor se resplandece, quizás siendo una remember de cuando Moisés baja del monte, ¿recuerdan? Que tiene el rostro resplandeciente también. ¿Y qué es lo que dice que hablaban? Del éxodo. O sea, del éxodo que estaba a punto de ocurrir. En la transfiguración, en el monte de la transfiguración, cuando Jesús está ahí con los apóstoles y viendo como una visión de Moisés y Elías, dice que entre Jesús, Moisés y Elías se hablaban del éxodo. ¿Cuál éxodo? El que venía. El que iba a comenzar Jesús. Porque Jesús va a pasar a través de las aguas. Miren, vamos a Mateo, por ejemplo. Mateo, y este es un lenguaje que tienen aceitado todos los judíos, estoy hablando de los escritores bíblicos, es algo que está impregnado. Quizás nosotros no estamos tan familiarizados con estos lenguajes tipológicos del éxodo, pero para los escritores bíblicos es algo totalmente natural y lo van a usar continuamente. continuamente. Y por ejemplo, nosotros tenemos en el capítulo 2 de Mateo, miren, esto lo vimos ya, en el verso 13, ¿cuál es el título? matándose a los niños. Entonces, si están matando a los niños, ¿dónde tiene que ir Jesús con sus padres? Se va a Egipto, ahí está. Se va a Egipto. ¿Qué viene? Bueno, después regresan de Egipto. Cuando regresan de Egipto, capítulo 3, verso 13, ¿qué va a ocurrir? El bautismo. ¿Qué significa el bautismo? Que hoy vamos a celebrar también. Sí, ¿y qué pasa? Bien, entonces, es un paso a través de las aguas hacia una nueva vida, ¿no? Que es exactamente lo que hizo el pueblo de Israel cuando sale de Egipto, pasa a través de las aguas, ¿no? Y después de eso, ¿dónde va Jesús en el capítulo 4? Al desierto, ¿no? Ven que Mateo tiene en mente el éxodo. Es decir, salir de Egipto, pasar a través de las aguas, el bautismo, ir al desierto, que va a estar 40 días, también, y va a ser probado por Satanás. ¿Y hacia dónde va después del capítulo 4? Capítulo 5. ¿Dónde va? Al monte. Al monte. Después del desierto de Israel, ¿hacia dónde va? Al monte. Al monte Sinaí, a recibir la ley, ¿no? ¿Y qué hace Jesús en el monte, en el sermón del monte? Explica la ley. Le da la profundidad que la ley tenía, que en síntesis era amar a otros, no aprovecharme del otro, ¿no? Entonces, ven cómo Mateo tiene en mente esa intención de, o tiene, mejor dicho, esa estructura de éxodo, ¿no? De salir de un lugar, pasar a través de las aguas, ir al desierto y terminar en el monte. Por eso, él, a propósito, coloca estas, porque algunos ponen el bautismo más adelante, otros más atrás, pero para Mateo es necesario ponerlo ahí. Por eso, es una estructura que me va llevando, para los que entienden de esto, obviamente, me va llevando y va entendiendo qué es lo que quiere decir. Miren, vamos a, un pasaje también muy extraño, pero miren, vamos a Lucas 11, y uno dice qué tiene que ver esto con la historia del éxodo. Lucas 11, vamos a leer 17, dice Lucas 11, 17, es una expresión de Jesús, una historia de Jesús que va a hablar con alguien, dice, pero él, Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido, o sea, porque a Jesús le estaban diciendo que él estaba sacando demonios por medio de un espíritu maligno, entonces Jesús le dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y casa contra casa cae. Verso 18, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo se sostendrá su reino? Pues decís que por Belzebú hecho, por Belzebú yo hecho fuera los demonios. Y si hecho yo fuera los demonios por Belzebú, ustedes me están diciendo que yo lo he hecho por Belzebú, perfecto, ¿y por quién lo echan vuestros hijos? O sea, si yo lo he hecho por Belzebú, ustedes están en lo correcto, bien, pero dice Jesús, por esto ellos serán vuestros jueces. Pero miren el verso 20, no sé si todos tienen la misma versión, pero dice, pero, si con el dedo de Dios he hecho fuera los demonios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué tiene que ver esto con el Éxodo? En Éxodo también aparece el dedo de Dios, miren, vamos a Éxodo 8. Por eso, si nosotros no entendemos todo lo que tiene que ver con el Éxodo, hoy estamos estudiando esto, pero podríamos poner Génesis, Éxodo y toda la estructura del Antiguo Pacto, cuando entramos en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, es muy difícil comprenderlo. Entonces, nosotros leemos Éxodo 8, verso 16, esta es una plaga, miren, dice, entonces Dios le dijo a Moisés, dieron, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra y haya piojos en toda la tierra de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y extendió a Areón su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, volviéndose piojos en los hombres y en las bestias. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos en todo el país de Egipto. Miren esto, verso 18, y los magos intentaron sacar los piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Hubo piojos sobre los hombres y sobre las bestias. Entonces, dijeron los magos a Faraón, esto es el dedo de Dios, pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como Dios lo había dicho. ¿Qué ocurrió acá? ¿Qué está pasando? A ver, o sea, Dios dice, chicos, piojos, extienden la vara, el polvo se transforma en piojos. No quiero imaginar lo que fuera eso, pero lleno de piojos, perfecto. ¿Qué hicieron los magos? ¿Intentaron? Intentaron sacar los piojos, ¿está bien? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué no pudieron? Entonces, ¿por qué no pudieron? Porque el diablo no puede contra sí ni con los magos que no pudieron. Otra vez, ¿por qué no pudieron? Porque, ¿quién había hecho los piojos? Entonces, ¿cuál es el poder más fuerte? ¿Está bien? Eso es lo que quiere expresar Éxodo. Es más, yo les hago esta pregunta, creo que ya lo hablamos antes de una vez, pero, ¿a quién está enjuiciando Dios en el Éxodo con todas las plagas? ¿Contra quiénes están? A los dioses de Egipto. Dios está en contra de los dioses de Egipto. Pero uno dice, pero los dioses no existen. Claro, como no existen, Dios quiere dejar en claro que no existen, que es el poder de Él. Entonces, cuando Dios dice que hay piojos, vienen los encantadores y quieren con su propio poder sacar a los piojos, dicen, che, la verdad no podemos. ¿Por qué? Porque el que produjo los piojos es Dios y no podemos. ¿Está? Ahora, en Lucas 17, perdón, 11, volvemos, entonces, dice, Jesús le dice, ustedes me están diciendo a mí que yo quito los demonios por medio de un poder espiritual llamado Belzebú. Y ustedes dicen que ustedes están en lo correcto, ¿no? Ustedes me ponen a mí incorrecto, ustedes correcto. Y Jesús dice, verso 19, de Lucas 11, si yo echo fuera los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Entonces, va a haber un juez acá que determine. Pero si con el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué Jesús dice esto? Sí, le está recordando el reino de Jesús, pero ¿con qué objetivo? Poner de manifiesto el poder de Dios. Sí, bien. Lo que está diciendo Jesús es, a ver, ustedes están diciendo de que yo tengo un poder extraño para sacar a los demonios. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una prueba. Si acá aparece el dedo de Dios, se terminó la historia. ¿Me siguen? Es lo mismo que pasó en el Éxodo. Cuando los encantadores quisieron sacar a los piojos, dijeron no, está el dedo de Dios, imposible. Ya está. No hay un poder mayor que este. Está el dedo de Dios. Entonces Jesús lo que está diciendo, vamos a hacer una prueba. Si está el dedo de Dios, quiere decir que el reino de los cielos se ha acercado y ustedes están en lo incorrecto. Ustedes me están poniendo en lo incorrecto a mí, me están diciendo, vos tenés el espíritu de Belsebú y estás sacando demonios. Pero si hacemos una prueba y los espíritus me obedecen y todo empieza a manifestarse como el dedo de Dios, es decir, como un poder superior, ustedes están equivocados y el reino del cielo se ha acercado y ustedes tienen que arrepentirse. ¿Entienden cómo Jesús mismo también usa el lenguaje del Éxodo? Y les prometo que si buscan hay por todos lados un lenguaje del Éxodo porque la idea es que esto, otra vez, no fue simplemente un hecho histórico. Fue un suceso donde Dios quiso expresar algo. Donde Jesús, que es este nuevo Moisés que me está presentando, por ejemplo, Mateo, también lo podemos ver en el Evangelio de Juan, me está mostrando que él ahora empieza a producir una nueva creación. Este es el nuevo reino que se ha acercado. ¿Qué produce este nuevo reino? Por ejemplo, donde hay muerte, ahora hay vida. ¿Ejemplo? ¿Un ejemplo donde Jesús esté muerte y vida? La resurrección del ázar, por ejemplo. ¿Qué más? Que de hecho ahí él expresa yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué más? La samaritana. La samaritana. Por ejemplo... El endemoniado. El endemoniado. ¿La mujer de flujo de sangre? ¿Qué pasaba en la antigüedad con la mujer de flujo de sangre? En la antigüedad no se podía acercar. ¿A dónde no se podía acercar? Ella no se podía acercar a los sacerdotes. Perfecto. Pero en síntesis ¿a quién no se puede acercar? ¿Cómo está entonces? Lejos. Lejos, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre cuando la mujer de flujo de sangre toca a Jesús? Se sana. Es decir que la mujer en el tiempo antiguo con flujo de sangre no podía acercarse a la presencia de Dios. Pero ahora es la presencia de Dios la que se acerca a la mujer de flujo de sangre. Y ahora ella donde había muerto ahora hay vida. De hecho Jesús está camino a resucitar al hijo de una persona importante. Y en el medio de eso cuando va a producir muerte o mejor dicho donde va a transformar la muerte en vida aparece la mujer de flujo de sangre. Es decir el templo va a la mujer. ¿Ven cómo Dios está revirtiendo la situación? Cuando había alguien que estaba impuro que no podía acercarse a la presencia de Dios ahora es la presencia de Dios la que se acerca a aquellos que no pueden acercarse. ¿Se entiende? También sí exacto el que está al lado de la cruz con Jesús también ¿no? Entonces otra vez es todo un proceso tipológico de revertir la maldición del exilio. Ese es el concepto del éxodo es revertir esta condición de estar lejos de su presencia de revertir lo que produce estar lejos de su presencia que es la muerte o bueno podemos incluir un montón de cosas pero en síntesis es la muerte entonces Dios transforma la muerte en vida esa es la especialidad de Dios ¿se entiende cuando digo esto? Es decir Él ha hecho desde el principio de Génesis y se ha encargado de transformar lo que nosotros producimos como muerte Él lo transforma en vida ustedes profanaron mi santo nombre y yo lo tuve que alejar y uno dice bueno acá parece como que Dios está enojado y está enjuiciando y está condenando al pueblo de Israel sí obviamente es una especie de juicio de castigo pero hay misericordia detrás de ese juicio de castigo porque te tengo que correr para solucionar tu problema que vos mismo inventaste para solucionarlo y volverte a traer al lugar de la seguridad entonces siempre Dios está pensando en nosotros y este proceso de que nosotros generamos el exilio y Él produce el éxodo de vuelta a su presencia siempre tiene la intención de bendecirnos de amarnos de hacer todo lo posible para que volvamos a Él y nosotros siempre hacemos todo lo posible para lo contrario y alimentamos continuamente la muerte la pelea la violencia el derramamiento de sangre y así es toda la historia bíblica insisto no es simplemente lo que vamos a leer ahora en este tiempo durante un tiempo que vamos a estar analizando éxodo no es simplemente ver que el éxodo ocurrió ahí sino que el éxodo ya viene ocurriendo desde el principio y va a ocurrir en el final también porque la historia culmina con la vuelta a este lugar de la presencia de Dios entonces Dios tiene este carácter continuo de revertir de revertir la muerte en vida y los animo a que puedan después por ejemplo leer el libro de Hebreos y van a ver que está lleno de imágenes que tienen que ver con esto por ejemplo les leo algunos así en Colosenses dice él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado hijo en quien tenemos la redención Galatas 4.8 dice sin embargo en otro tiempo no conociendo a Dios servían como esclavos a dioses ajenos y dice pero ahora conociendo a Dios o más bien habiendo sido conocidos por Dios como ustedes quieren volver otra vez a los débiles y pobres rudimentos se recuerdan cuando el pueblo egipcio sale y está camino hacia el éxodo hacia la tierra prometida que dicen recuerdan de que se acordaban de todo lo que tenían en la esclavitud en serio se acuerdan ustedes de la cebolla de las zanahorias que comían en ese lugar entonces Pablo usa el mismo lenguaje para decir ¿de verdad ustedes quieren volver a los pobres rudimentos de antes? ¿otra vez quieren volver a la esclavitud? Hebreos 3.1 también dice ¿no? dice por lo cual hermanos participantes de un llamamiento celestial considerad a Jesús como el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión el cual es fiel al que lo constituyó como también lo fue Moisés en la casa ahí está comparando a Moisés con Jesús pero aquel fue considerado digno de tanta más gloria que a Moisés por cuanto mayor honra que la casa tiene el que la construyó entonces otra vez está comparando el escritor de Hebreos le escribe a los Hebreos para decir Jesús es superior a Moisés no hay comparación no hay comparación no hay comparación entonces voy a comparar otra vez el éxodo y bueno después primera de Corintios y hay varios versículos donde otra vez me llevan a otra vez a comprender este proceso que Dios siempre empieza o mejor dicho nosotros comenzamos echamos a perder todo y hace todo lo posible para regresarnos ¿no? como la historia del hijo pródigo este mi hijo había muerto pero ahora ha regresado y tiene vida y la resurrección de Cristo es el punto cúlmine del éxodo es decir Jesús hace todo este camino del exilio de separarse de Dios de llegar a la muerte para volvernos otra vez a la vida y es el éxodo mayor el que va a ser Jesús ¿no? de eso se trata por eso cuando analicemos éxodo tenemos que tener en mente esta idea que no es un desarrollo histórico es una expresión del carácter de Dios de su especialidad de transformar la muerte en vida de eso se trata oramos gracias Señor por este momento que pudimos compartir juntos este nuevo espacio este año que tenemos de analizar el libro de éxodo y Señor te agradecemos porque tanto en el éxodo como en todos los libros de la Biblia o en gran parte no solo vemos datos históricos sino vemos la expresión de un carácter diferente de un Dios que es especialista en transformar la muerte en vida de transformar el desorden en orden de lo que no funciona en lo que funciona de transformar el odio peleas competencias rencillas en una vida de amor de paz de considerar al otro como superior a mí mismo de entender que el resumen de la expresión de tu ley es el amarnos unos a otros si no queremos comprender eso hemos sido sacados de este reino donde estamos esclavos de nuestro pecado de nuestra violencia de nuestro odio sobre los demás de nuestra competencia inclusive con nuestras propias esposas esposos contra nuestros hermanos en la iglesia pero si no salimos de ahí y ahora estamos yendo a una nueva creación en un lugar donde ya como dice Isaías el cordero puede estar con el lobo el niño puede tomar a la serpiente porque ya no hay más violencia nadie que se siente superior está inferiorizando o menospreciando al menor señor somos todos iguales en tu presencia en el buen sentido de la palabra señor estamos ante ante la igualdad de un Dios que ama a todos de la misma manera señor ayudanos a comprender no solo los datos históricos del éxodo sino la profundidad del significado de lo que es la salida y el regreso a tu presencia gracias por este tiempo bendecimos lo que viene también y todo este viaje que vamos a hacer a través del éxodo para que nos nos guíes y nos muestres tu persona te bendecimos en el nombre de Jesús amén